Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El presidente de España, Pedro Sánchez, llama al gobierno de Nicaragua a que juegue limpio y que libere a los presos políticos. Obispos de Nicaragua, llaman a evitar institucionalización de restricciones arbitrarias de las libertades ciudadanas. Federación de Cámaras Industriales de Centroamérica, preocupada por crisis en Nicaragua. Sindicalistas del sector construcción, buscarán un nuevo acuerdo salarial para los obreros. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.